Ahí está, ¿no? Nuevamente para recordar. La cosa más frecuente, cefalea tensional. Y de las secundarias, las asociadas a infecciones. Entonces la respuesta, la C. Cefalea tensional. Siguiente, dice, se denomina migraña de Bickerstaff. Bueno, habría que saber qué cosa es la migraña de Bickerstaff, ¿no? La migraña tipo vacilar es el término que está reemplazando a la migraña vacilar, ¿no? Y son ataques de migraña con síntomas de ahora, digamos que del territorio vértebro vacilar, ¿no? Por eso es su nombre. Entonces puede haber desartre, vértigo, tignitus, alteraciones visuales, etc., ¿no? Síntomas, vértebro vacilares. ¿Ya? Y las características de migraña son iguales que cualquier migraña, ¿no? De la cefalea. Entonces, la migraña de Bickerstaff se conoce también como este tipo de migraña, ¿no? La migraña vacilar. ¿Ya? La respuesta es la A. Dice, la cefalea en racimos, señale la falsa, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta? ¿La E? Señale la falsa, claro, ¿no? Es más frecuentemente en varones, puede ceder con sumatritán, esteroides, se caída por el alcohol, es frecuente que sea en la noche, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Las cefaleas en racimos causan dolor unilateral con cambios autonómicos, ¿no? Inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea, etc. Párpado caído. Entonces, la respuesta es la E. ¿Es siempre bilateral? No, es unilateral. Siguiente. Entre las entidades, ¿cuál se asocia a polimialgia reumática? ¿Qué es la polimialgia reumática? ¿Qué es la polimialgia reumática? Bueno, a ver, habría que revisar un poquito sobre... Aquí tenemos la arteritis temporal, ¿ya? La arteritis temporal es una vasculitis, ¿no? Que clínicamente, digamos, se manifiesta por un dolor unilateral que puede ir asociado a alteraciones visuales, ¿no? Puede producir incluso ceguera, ¿no? En el lado comprometido. Hay dolor al masticar, ¿no? El paciente mastica y siente dolor. Hay dolor y rigidez en los músculos proximales, ¿no? Tantos de cintura escapular como de cintura pelviana. Esa es la polimialgia reumática. Hay... O puede haber fiebre, ¿no? Una fiebre en grado bajo. Anemia. Alteraciones oculares. Entonces, en la biopsia, ¿no? De la arteria temporal, vamos a ver una obliteración del lumen, ¿no? Con un infiltrado inflamatorio. Vemos a la arteria, digamos, rígida, dolorosa. Aquí está, ¿no? Se ve bien aquí en el gráfico. Y en el... Si nosotros le damos un BSG, el BSG va a estar alto. ¿Ya? Eso es bastante característico de esta arteritis temporal. Entonces, dice, ¿no? Entre las siguientes entidades, ¿cuál se asocia a polimialgia reumática? La arteritis de células gigantes o arteritis temporal. ¿Ya? Dice, ¿cuál de estas cefaleas se presenta de manera sobreaguda? ¿Qué dicen? Está fácil, ¿no? La respuesta... ¿Se acuerdan cuando hicimos vasculares? Yo les mencioné una cefalea que es brusca, súbita, muy intensa, ¿no? Y la hemorragia suena una idea. ¿No? Esa es la respuesta. ¿No? Las otras cefaleas, pues, no se desarrollan de manera sobreaguda, ¿no? Normalmente requieren un tiempo para desarrollarse, para presentarse. Siguiente. Mujer de 34 años, diagnosticada de migraña sin aura, que consulta por episodios de cefaleas de 4 a 5 al mes. ¿Cuál de esos tratamientos no estaría indicado? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿que tomen triptanes en sus ataques? Sí puede ser, ¿no? Porque para el tratamiento abortivo está bien los triptanes. ¿Utilizar dosis bajas diarias de ergotamina? No creo, ¿no? Porque la ergotamina se usa para los ataques, ¿no? Pero todos los días no estaría bien, ¿no? ¿Administrar como profilaxis propanolol? Sí puede ser, ¿no? ¿Tratar todos los ataques agudos con aproxeno? También puede ser, ¿no? ¿Utilizar como profilaxis una ergotamina? También, ¿no? Entonces la respuesta dice que no esté indicado la B, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes, ¿no? Tratamiento profiláctico, todos los medicamentos que podemos usar y cuál es el objetivo del tratamiento profiláctico es disminuir la frecuencia, la duración y la intensidad de las crisis. Entonces si esa paciente tiene 4 a 5 episodios al mes, amerita un tratamiento profiláctico. La respuesta es la B. Porque ergotamina no es para un tratamiento profiláctico, ¿no es cierto? Es para la crisis, para un tratamiento abortivo. Siguiente. Paciente de 54 años, desde hace 10 días, una o dos crisis de dolor en el ojo derecho, con lagrimeo, nerviosismo, que le despierta en la noche, le obliga a salir de la cama, le dura unas dos horas. ¿Están hablando de una cefalea? En racimos, ¿no? En cúmulos o de jorto. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Qué dicen? Entonces, recordemos. Ahí tienen ustedes, ¿no? Cefalea en racimos. Tratamiento abortivo. Inyecciones, ¿no? De sumatriptan. O spray nasal. ¿No? O sea, el mismo sumatriptan. Inhalación de oxígeno. ¿Sí? Eso es para el tratamiento agudo. Entonces. Dice, oxígeno intranasal. ¿O sumatriptan o subcutáneo? ¿Qué marcarían? Estos no, pues, ¿no es cierto? Estos no tienen nada que hacer. Es una de estas dos. Ya. Esta pregunta es como un poco de truco. ¿No? Porque dice oxígeno intranasal. No es que el oxígeno lo tengan que poner dentro de la nariz. Es inhalaciones de oxígeno, nada más. O sea, no es oxígeno intranasal. Sí podría ser sumatriptan intranasal. Eso sí estaría bien. ¿Ya? Hacer con truco esa pregunta. Pero la respuesta es sumatriptan subcutáneo. ¿Ya? Después de la B. Siguiente. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? Fácil, ¿no? Cefalea en racimos. ¿No? Es lo que ya hemos estado repitiendo varias veces. Ahí. Entonces ahí están, ¿no? Los ataques nocturnos, acompañados de síntomas autonómicos. ¿No? Cefalea en racimos. Siguiente. Ante una mujer de 80 años con cefalea en hemicrania, hemicrania derecho incapacitante y claudicación al masticar, dice, ¿no? El primer estudio complementario sería, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? Una resonancia, tomografía. Acá hay algunas características importantes. Una persona mayor, ¿no? Con cefalea en hemicranio y con claudicación al masticar. O sea, la sospecha es una arteritis temporal. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? BCG. ¿Ya? Entonces la respuesta es la A. ¿Está bien? Ahí está, para que recuerden, ¿no? La arteritis temporal. En personas mayores. Acuérdense de ese gráfico, ¿no? Miren esa persona ya de edad avanzada, ¿no? ¿Está bien? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes definiciones es falso, dice, ¿no? Bueno, acá nos hablan de la migraña oftalmoplégica. Creo que hay unas láminas. Ya. Vamos a desarrollar un poco la migraña oftalmoplégica. En realidad la migraña oftalmoplégica no es una migraña. Es una neuralgia craneal. ¿Ya? Por este caso. ¿Se acuerdan ustedes de la clasificación de cefaleas? ¿No? Hay cefaleas primarias, secundarias y neuralgias. La migraña oftalmoplégica es una neuralgia. Una neuralgia craneal. ¿Y qué nervio compromete? Normalmente el tercero. El tercer nervio craneal. Muchos casos empiezan en la niñez, por si acaso. ¿Ya? Entonces, aquí tienen la clasificación de las migrañas. ¿No? La clasificación de la migraña no incluye la migraña oftalmoplégica porque no es una migraña en realidad. Entonces, dice, ¿no? Puede haber un episodio único o recurrente de oftalmoplejia. La cefalea es unilateral, severa, ¿no? Y del mismo lado de la oftalmoplejia. Muchas veces el dolor precede a la oftalmoplejia. ¿Ya? Usualmente la oftalmoplejia es completa. Y dice, el compromiso de la pupila es la regla. O sea, generalmente está alterada la pupila. ¿Ya? En raras ocasiones, no. Aquí tienen una niña con una migraña oftalmoplejica. Miren, una tosis palpebrana. Y este es otro paciente, este es otro paciente, ¿no? Que dice la explicación que a los 13 años tuvo también un cuadro similar. Le hicieron una angiografía que fue normal. Y a los 35 años le volvieron a ocurrir estos episodios, ¿no? Con múltiples ataques. Con un compromiso que altera la pupila, ¿no? Y las angiografías fueron normales. ¿Por qué le habrán hecho varias angiografías? Porque como existe compromiso pupilar, habría que descartar una causa compresiva, entre ellos un aneurisma, ¿no? Por eso es que dice ahí, se le hizo angiografías repetidas, ¿no? Por lo que les estaba explicando. Entonces, miren, acá al paciente le dicen, ¿no? Miren para la izquierda. Entonces, este ojo puede mirar, ¿no? Hacia la derecha, perdón. Pero este ojo sigue acá, ¿no? Miren para arriba. Y ese ojo sigue acá, ¿no? Al centro, para abajo, para la izquierda, ¿no? O sea, acá hay una parálisis del tercer nervio craneal. El único que funciona es el sexto. Por eso es que el ojo está hacia afuera, ¿no? Y le están levantando el ojo porque hay tosis, ¿no es cierto? Y la pupila un poco dilatada. Bueno, el estatus migrañoso que ya hemos visto, ¿no? Dura más de 72 horas. El infarto migrañoso, infrecuente, se relaciona clínicamente con el aura. Ahora, entonces, vamos a responder la pregunta. La migraña oftalmoplégica es típica de niños antes de los 10 años, ¿sí? La migraña complicada se asocia característicamente a oveitis e hipertensión ocular. Cuando hablamos de migraña complicada, nos referimos a estatus migrañoso, infarto migrañoso. Eso no es correcto. El aura visual de la migraña clásica tiene una progresión típicamente centrífuga. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa manchita pequeña que les hice ver, no? Y cómo iba creciendo, ¿no? El único síntoma visual característico de la migraña común es la fotofobia. Claro, porque ahí no hay aura, ¿no? La migraña complicada con afectación visual produce secuelas campimétricas permanentes. O sea, migraña complicada nos está dando probablemente de un infarto migrañoso. Entonces, ¿cuál es lo falso? El B, ¿no? O sea, no tiene por qué haber uveitis, hipertensión ocular, ¿no? ¿Está bien? Respuesta la B. Mujer de 18 años con 6 episodios al mes de cefalia hemicranial de un día de duración pulsátil, dice, ¿no? Acompañada de vómitos, fotofobia y zonofobia. El examen es normal. El tratamiento preventivo es... ¿Cuál es la respuesta? La letra... ¿Cuál es la letra? C D ¿No? Entonces, recordamos... Estas son las características de la migraña, ¿no? El paciente tiene una migraña y como son crisis frecuentes, amerita un tratamiento profiláctico, ¿no? Y el tratamiento sería, pues, con propanolol de estos que se mencionan acá, ¿no? Dice, ¿cuál de estos medicamentos se utiliza en la profilaxis de migraña? ¿Cuál sería la respuesta? Amitriptilina, ¿no es cierto? Amitriptilina, ¿cuál es el resultado clínico de una descarga brusca, anormal, por su intensidad e hipersincronía de un grupo de neurológrafos? Las manifestaciones clínicas son bruscas y breves. Pueden ser motoras, sensitivas, vegetativas, psíquicas, con o sin disminución de conciencia. Eso es una crisis epiléptica. ¿Y cuándo hablamos de epilepsia? Cuando se repiten dos o más crisis espontáneas. Algunas definiciones. ¿Qué cosa es una epilepsia idiopática? Predominantemente de origen genético, donde no hay anomalías neuroanatómicas o neuropatológicas. Una epilepsia sintomática, como su nombre lo dice, sintomática, ¿no? Es por una causa adquirida o genética asociada con anormalidades neuroanatómicas o neuropatológicas, ¿no? Indicativas, pues, de una enfermedad, ¿no? De una alteración. La epilepsia criptogénica quiere decir que por sus características clínicas son sospechosas de ser sintomáticas. Pero que no se puede demostrar la etiología, ¿no? También se dice probablemente sintomática. Es, por ejemplo, un paciente que tiene un retraso mental, que no tiene un buen desarrollo psicomotor y que tiene epilepsia, ¿no? Y ustedes dicen aquí, de hecho, que algo está fallando, ¿no? Pero le toman una tomografía, una resonancia y es normal. Entonces, esa sería una epilepsia criptogénica, ¿no? Que probablemente haya una causa, pero que no lo podemos demostrar en este momento. ¿Sí? A eso se refiere. Una crisis provocada es la que aparece en relación temporal inmediata con una agresión aguda en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, un paciente sucede un traumatismo, se cae y convulsiona. Esa es una crisis provocada, ¿no? O tiene un infarto y convulsiona. Esa es una crisis provocada. Una crisis refleja cuando sigue un estímulo sensitivo sensorial, ¿no? Por ejemplo, un estímulo de repente de ver televisión podría desencadenar y en algunos casos alguna crisis refleja, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la epilepsia? Bueno, el diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? Se basa en la historia, en el examen. Si queremos hacer imágenes, en realidad la resonancia es el examen de elección. La tomografía la utilizamos solo para la emergencia, ¿no? Si el paciente convulsionó, viene a la emergencia, podemos hacer una tomografía, pero eso simplemente para ver algo agudo, ¿no? Que no sea una hemorragia, alguna cosa urgente, digamos, ¿no? Algunos casos de epilepsia pudieran no requerir imágenes, como por ejemplo las ausencias, ¿no? En los niños. La clasificación de las epilepsias se puede clasificar en parciales, ¿no? Que pueden ser simples, complejas, con alteración de conciencia en un inicio, y parciales que se generalizan secundariamente. O pueden ser generalizadas. Dentro de las generalizadas están las ausencias, mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas y atónicas. Y el otro grupo son las epilepsias no clasificadas, ¿ya? Las crisis parciales, como su nombre lo dice, se originan en un punto, ¿no? En un foco cerebral, que puede ser temporal, frontal, etc., ¿no? Pueden ser simples o complejas. Decimos que son simples si el paciente no pierde contacto con el medio externo. Y complejas cuando existe una alteración en la conciencia, ¿no? Con pérdida de la capacidad de respuesta y memoria durante la crisis. Hasta un 50% de pacientes que tienen crisis parciales hacen generalización secundaria. ¿Ya? Entonces, dentro de las crisis parciales, dependiendo de dónde esté la lesión o el compromiso, pueden ser, por ejemplo, motores, ¿no? El paciente tiene unas sacudidas del brazo, son crisis motores, pero él está consciente, ¿no? Él se da cuenta de lo que le pasa y él les puede contar. Son crisis parciales simples, motoras, ¿no? O pueden haber movimientos, por ejemplo, de la cara y del cuello, ¿no? Autonómicos, visuales, auditivos, sensitivos, ¿ya? Dependiendo de la localización. Y en el electro, vemos, pues, que una determinada zona es la que muestra las alteraciones, ¿no? Este es un paciente con una crisis focal. ¿Ven cómo está extendido el brazo, miren? ¿No? Y la pierna, ¿no? Es una crisis tónica. Es una crisis parcial simple tónica. ¿Está bien? Ahora, las crisis parciales complejas. Aquí existe una alteración del nivel de conciencia, ¿no? O sea, el paciente pierde la relación con el medio externo, ¿no? Si bien no quiere decir que esté desmayado, ¿no? Pero su estado de conciencia está alterado, ¿ya? Puede tener, por ejemplo, alucinaciones visuales, olfatorias, ¿no? Fenómenos psicomotores. Contaba, por ejemplo, un paciente que venía a la consulta, que ella siente como una desesperación, como algo que le va a suceder y después ya no se acuerda. Y el esposo cuenta que en ese momento ella sale de la casa, camina, vuelve o se agarra su ropa, hace una conducta, pues, inapropiada, ¿no? Esa es una crisis parcial compleja. O sea, la persona está despierta, pero su conciencia está alterada, ¿no? Y hace comportamientos, pues, alterados, ¿no? Y la paciente no se acuerda de eso, ¿ya? Y se recupera lentamente. Y, pues, en el electro, vamos a, como son crisis parciales, las alteraciones van a estar en ciertas zonas nada más, ¿no? No es en todo el cerebro, es en ciertas zonas. Entonces, aquí tenemos una crisis parcial, ¿no? Con movimientos en la cara. En el electro muestra una determinada zona alterada. A diferencia de una crisis generalizada, que es, por ejemplo, la ausencia. Si bien el paciente está despierto, pero en el electro todo el cerebro descarga. Es una crisis generalizada. Por lo más frecuentemente, la crisis tónico-clónico generalizada, que todos hemos visto, ¿no? Alguna vez, ¿no? En esa crisis tónico-clónico generalizada, hay una fase tónica, ¿no? Donde el paciente puede hacer un grito, ¿no? Está cianótico, puede haber incontinencia. En la fase clónica ya están los movimientos, las sacudidas. También estará cianótico, hay salivación, ¿no? Incontinencia. Y en el posital, el paciente, pues, está, no responde, ¿no? Y ya, este, hay una pérdida, digamos, del tono. El paciente está inconsciente en ese momento, ¿no? Y en el electro vemos, pues, que todo el cerebro está descargando, ¿no? En ambas fases, ¿no? Y en el posital ya hay una atenuación generalizada, ¿no? ¿Qué es lo que se hace?